¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en este vídeo, como bien puedes ver en el título del vídeo de la miniatura, vamos a jugar con lo que es para mí la mejor pistola del juego, la pistola que más me gusta, la pistola con las que con la que más mato, la pistola que me dices tú, ¿con qué arma secundaria tienes que jugar? Yo te elijo este arma, y es, en este caso la pistola de Buck, de Frost creo que también la tiene ¿Qué más la tiene? Creo que la tiene también... ¿Yana? Puede ser, creo que la tiene más personajes aparte de Buck y Frost pero bajo mi punto de vista es la mejor pistola del juego, sin ningún tipo de duda, es que no hay, no hay literalmente pistola que sea mejor que esta, ¿por qué? Es que a lo mejor las estadísticas son muy parecidas a cualquier otra pistola dentro del juego, pero es que yo yo, yo, bajo mi punto de vista, digo que es la mejor porque aparte de que es la mejor yo me siento el mejor con esta pistola ¿entendéis? Yo me siento Jesucristo con esta pistola, ¿no? No, pero ahora fue una broma, a ver es una pistola que a mí yo sé, me siento muy bien jugando con ella la verdad, tiene una cadencia increíble mira, está haciendo spawnpick en arbería tiene una cadencia increíble, el daño no lo sé, la verdad no he visto ni las estadísticas pero, de hecho, es que vamos a jugar esta Bunker solo a pistola quiero decir, me gusta tanto esta pistola he llegado a matar tanto con esta pistola que literalmente voy a jugar una partida a pistola de verdad, ¿eh? tipo quiero jugar esta partida a pistola vamos a ver qué podemos hacer vamos a llevar cuidado porque no quiero que me maten la verdad y nada, gente la verdad simplemente eso dejar un like una suscripción dejarme también abajo en los comentarios si pensáis que esta es la mejor buen tiro si pensáis que esta es la mejor pistola del juego o cuál es bajo vuestro punto de vista la mejor pistola dentro del juego y nada, tío que yo os quiero que os amo y gracias por el apoyo vale, bueno ¿qué podemos hacer, amigos? a mí me gustaría sinceramente entrar aquí tengo el sonido un poco raro, ¿no? inclusive puede ser, chavales no tengo ni idea escucho un poco raro pero bueno vamos a ver si podemos oh, damn me gusta tío, escucho raro bro es mi colega, ¿no? no, no tengo yo a nadie aquí tengo tengo el sonido al máximo y todo ¿qué tal? no sé escucho escucho bajos escucho bajos ay, no tengo puedes entrar en ¿puedes entrar en? bueno bueno estoy jodido lo sabes, ¿no? bueno estoy jodido lo sabes, ¿no? no, pero pusearle pusearle por dios pusearle bueno eso es vale entrar ya al punto entrar, vamos escucho el juego un poco raro gente, la verdad no sé el juego un poco raro tío la verdad no tengo ni idea hostia lo siento como súper raro tío no sé si no sé si es porque tengo el juego bajado del tipo del pc como tal tipo el audio bajado en general pero lo escucho como súper raro tío la verdad yo a tiempo sin escuchar el juego tan bajo lo escucho como bajo bueno ahora voy igualmente voy a hacer un corte ahora en cuanto haremos esto voy a hacer un corte y voy a comprobar si lo tengo en el pc bajado tío tipo lo más probable es que sea eso en verdad la tenemos ¿no? a ver me jode porque no he hecho absolutamente nada pero es que estoy incómodo jugando tío tipo no me siento cómodo jugando la verdad pero bueno no pasa nada hago un pequeño corte primero me voy a poner un back que no quiero que me quiten bueno vamos a ver a ver me quiero pillar primero un back porque sé que tiene la pistola y luego vamos a ir si tiene la pistola también la llana porque creo que llana también tiene esta pistola vamos a ver en verdad gente a ver dame un segundo si tiene la pistola esta ah no no la tiene no la tiene creo no la tiene o si 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 la tiene vale y llana la tiene bueno voy a hacer un pequeño corte y ahora volvemos vale pues como tal no tengo todo igual bueno no sé mira ahora lo escucho un poco más alto y no he tocado absolutamente nada no sé Antonio pero bueno vamos a centrarnos vamos a ver si puedo matar a alguien en esta partida porque si no esta partida lógicamente no la estaréis viendo porque quiero reventar con esta pistola porque me veo capaz la verdad bueno muchos de vosotros ya la gente que me haya visto en directos en vídeos sabréis de que esta pistola me lleva gustando desde hace muchísimo tiempo es una pistola con la cual yo me siento muy cómodo con la cual he ganado muchas rondas y de verdad que me gusta demasiado es que disparo muy rápido con esta pistola tío es la polla por eso tío porque disparo como súper rápido ¿sabes? me parece la polla la verdad eso fíjate no suelo utilizar yo mucho pistolas tío pero la verdad que me mola mucho esta tío pero bueno vamos a ver que tal vamos a ver como está esto tenemos un bug que igualmente podemos abrir mira tengo aquí a mi colega vale ojo ui bueno es que tengo miedo de pushear esto vale vamos a abrir aquí vale tiene nadie ¿no? vale no pero pero ¿cómo me he matado? tío pero tío estoy fallando literalmente la pistola es jesucristo lo que pasa es que yo soy malísimo ¿vale? pero hostia gente como le he fallado eso como lo he matado en serio tío lo he dejado un tiro macho pero que mala suerte tío hostia me está dejando en mal posición ahora mismo esta pistola fíjate que literalmente la he vamos la he puesto como mejor pistola del juego tío y literalmente no he matado ese pavo no se ni como tío bueno yo confío que en defensa chavales si es que yo también soy muy así yo también soy muy de empezar como la mierda y luego sacarme todo lo que es el temario ¿no? pero no se la verdad que me sorprende que no he matado ese pavo tío de hecho vamos a perder esto sorprendentemente tío vamos a perder esto sorprendentemente amigos wow y bo no me he pensado no se es que no no me estoy quedando mucho con la copla pero creo que esto lo podemos ganar bastante fácil creo que es una partida que podemos ganar bastante fácil y sin ningún tipo de complicación la verdad pero yo tengo que jugar es que también es cierto que jugar con una pistola en ataque tener que pusear tú siempre primero es complicado que también os digo que soy malísimo y a ese casca me lo debería haber cargado completamente de acuerdo soy la mayor mierda de España pero igualmente sigo confiando en que literalmente ahora a partir de esta ronda voy a sacarme todo lo que es el temario y literalmente vais a ver la mejor pistola nunca vista buen tiro literal eh así que por eso voy a seguir grabando si este vídeo lo estáis viendo es porque efectivamente Pablo se conoce a sí mismo muy bien y sabe y lo ha acabado haciendo de que lógicamente pues en la partida lo ha hecho bastante bien no pero bueno vamos a ver que tal vea va vamos a ponernos ahora yana coño vamos a cambiarnos algo tal no se que vamos a vamos a coger otro otro yo se tal otra skin me gusta vamos a ponernos incluso esta de madera esta de madera me gusta coño me gusta la verdad vamos a ver que podemos hacer tío me está gustando me está gustando igualmente la partida me está gustando creo que es una partida donde yo puedo resaltar bastante aunque no lo estoy haciendo de momento creo que no son buenos los del otro equipo y podemos hacer una partida de 4-0 perfectamente pero ya lo estoy gafando pero bueno es lo que hay pero igualmente chavales tengo que espabilar quiero que veáis la mejor pistola de remusage ahora más que nunca ya porque si no me voy a cagar en mi puta madre la verdad me tendría que hacer un ace en la última roma para que el vídeo lo estuvieseis viendo pero bueno vamos a ver que hacemos gente por donde puseamos tío porque podemos pusear perfectamente por pendipal no tienen trampilla cerrada pero vamos a pusear no solo por principal porque yo sé que mi equipo va a pusear por atrás ¿entendéis? entonces podría pusear principal rápido incluso porque no lo están mirando no están poniendo alambres ni absolutamente nada uuuh uuuh ¿me da tiempo a matarlo? uuuh no me da tiempo a matarlo ¿no? quita, quita, quita quita curva, curva curva, curva no, no me da tiempo ni no me da tiempo no me da tiempo ni de coña no me da tiempo ni de coña vamos a almacenar lo que son las balas porque tampoco podemos desperdiciar ¿sabes? nada, que me da suerte bueno y me va a estar así me ha cerrado todo vale, pues yo creo que ahora vamos a tener que irnos para atrás o limpiar al ramer como tal o tal ¿sabes? sí tenemos al pavo este aquí arriba no me drone hay ninguno perros ¿cómo queréis que yo puse esto? si no tengo drone claro es que claro es que la madre que me parió el pavo tiene conexión aquí ¿eh? vale ¿dónde está la tía? ¿no? ¿lo tengo aquí? muerto vale, ya está vale, tenemos otro aquí vale, bueno está difícil esto ¿eh? ganarlo os lo digo ya porque no tengo drone ni nada está difícil esto ganarlo voy a intentar pusear por aquí no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer el maestro que me ha matado el maestro que no lo había visto ay Dios santo la madre que poco ha faltado que no se la haya pegado a la melushi que poca falta que no se la haya pegado a la melushi la madre que me parió bueno, no pasa nada gente no pasa nada bueno, nos hemos llevado dos personas no está mal quiero decir vamos enseñando nuestras cartas poco a poco tranquilidad lo mejor viene al final tranquilos yo quiero que ahora mismo la gente que haya llegado a este punto ahora mismo en los comentarios ponga Pablo confío en ti Pablo siempre confíe porque si has llegado a este punto si has llegado a este punto es porque confías en mí ¿sabes lo que te quiero decir? entonces hay que confiar chavales esto 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 aparte de que está ganada la partida desde el minuto uno eso lo tenemos todos claro aparte de que la partida está ganada desde el minuto uno yo voy a hacer una buena partida es la primera partida del día y sé que voy a hacer una buena partida sé que voy a acabar por encima de 5 kills lo sé es que de verdad tipo lo sé os lo he ido completamente en serio así que nada vamos a ver que podemos hacer vea va vamos a dejar de tontería chavales porque ya estamos hablando demasiado vamos a perder la partida no vais a ver este vídeo voy a quedar como un imbécil aunque no lo vais a ver si es así pero chavales vamos a tranquilizarnos vamos a intentar jugar lo mejor posible y vamos a ver que podemos hacer la verdad vamos a ver vamos a reforzar todo esto podríamos poner alguna trampa de flos también ¿no? sí ya que estamos ya que por lo menos vamos a usar el personaje ¿no? aunque sea ahora vamos a poner esto perfecto vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí vale me gusta vale ¿dónde puedo poner esto? esto lo voy a poner aquí lógicamente bien que no me maten por favor yo solamente le pido a Jesucristo que no me maten vale y ¿y dónde pongo el otro? no sé dónde pongo el otro chavales ¿lo pongo aquí? sí lo voy a poner aquí 100% 100% lo voy a poner aquí vale pues a ver si me consigo llevar a alguien con los cepos me aseguro hay una kill bastante guapa vale vamos a esta tiene que ser nuestra ronda ¿verdad? vale a ver si es abajo vale me han jodido todo lo que son la trampa de Frags y todo tío pongo otro cargador está haciendo rap ooooh la madre que me parió lo podría haber matado pongo blancas que pesado literalmente que puto pesado vale tengo gente en blancas ¿no? ¿bana? no me van a subir el de blancas es que tengo uno o sea y el otro lo tengo en blancas yo creo que tengo uno en blancas y el otro lo tengo en la ventana fíjalo que digo sí exactamente se la pegaré buah ese es el de blancas nooo le pego un tiro coño le pego un tiro tío como no me he matado macho dios tío de verdad que falsedad tío en serio que mal me está saliendo la partida estoy quedando todo mal literalmente estoy quedando super mal con la pistola esta tío como no me he metido en la cabeza chavales no me lo puedo creer macho de verdad es increíble tío como no le he pegado en la cabeza mira el smoke joder nada se va a quedar ahí lógicamente todo lo que queda de ronda la verdad se va a quedar ahí todo lo que queda de ronda bueno igualmente chavales queda la última ronda habéis visto algo habéis visto algo no os quejéis tampoco habéis visto algo yo también quiero usar este vídeo para intentar convenceros de que esta es la mejor pistola del juego yo sé que ahora mismo no os estoy convenciendo es una realidad es una realidad pero pero también esa es la gracia del vídeo que aunque yo no haga una mierda en la partida tú pruebes la pistola y te des cuenta de que es mejor jugar una frost con esta pistola de mierda perdón con esta pistola que con la puta escopeta para que os hagáis una idea para que me entendáis vale entonces es tiene su cosa este vídeo este vídeo está interesante ¿sabéis qué pasa? es que estoy grabando esto lunes vale vosotros vais a ver esto martes vale el martes tengo un el miércoles tengo un examen muy importante entonces yo el martes voy a estar estudiando todo el día y no voy a estar no voy a grabar grabaré algo me grabaré el primer vídeo el miércoles el segundo vídeo el miércoles lo veo difícil lo más seguro es que me lo grabe porque yo siempre primero en youtube luego los estudios ya lo sabéis pero eh entonces quiero que me salgan los vídeos a la primera para que os hagáis una idea ¿sabéis? y que no me dedique mucho tiempo ¿no? pero bueno igualmente oye no está quedando una mala partida coño me está gustando es que no si me matan ahora yo te lo juro que muero tío vale vamos allá voy a poner esto aquí porque confío que van a entrar y se lo van a comer te lo digo completamente en serio vale chavales yo de verdad confío en que vamos a hacer una buena ronda ahora tío de verdad confío plenamente tío de verdad lo digo tipo no sé me llegan pálpitos ¿sabéis? me llegan sensaciones ¿sabes lo que te quiero decir? vale no cabra sin vergonza qué perros están limpiando los rummers el enemigo ha encontrado pero como no te he matado no es no dios mío tío ay dios dios Like, suscripción Para la gente que siga pensando Que es la mejor pistola Hostia puta, tío Tío, como no le he matado, fuera broma, como no le he matado Tío, de verdad, me están tocando la polla ya Tío, la pistola es de plástico, ¿qué pasa, tío? La pistola, ha visto Que voy a grabar un vídeo con ella Y literalmente es de plástico, tío Joder, macho, de verdad Es que vaya espectáculo, tío Pues nada, este vídeo lo vais a ver igual, ¿eh? Este vídeo me suda Este vídeo lo vais igual A mí me voy a... No, es que, gente, vamos a ver Tenéis que entenderme a mí también, ¿sabes? Yo queda menos de un mes de clase ¿Vale? Entonces, hay que aprobar los exámenes que quedan Es muy importante, de verdad No os hacéis una idea lo importante que es Para mí, aprobar los exámenes que quedan El miércoles Tengo un examen de electroteinia ¿Vale? Ya sabéis lo que es para mí la electroteinia y la electrónica Una puntísima mierda ¿Vale? Entonces, son asignaturas que se me dificultan muchísimo Y que tengo que luchar y rezar a Jesucristo para aprobar Entonces, esos días mantener el canal es difícil ¿Vale? Es difícil, es una realidad Pero yo lo mantengo igual ¿Vale? Así que, chavales Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido este vídeo? No, pero confiar en mí Confiar en mí Esta pistola, fuera bromas Es una de las mejores del juego A mí Me gusta mucho Y no No Os fijéis En esta partida En este vídeo Es solo un vídeo ¿Vale? No Os fijéis Y no Os dejéis Influenciar Creo que es la palabra Por este vídeo De verdad Es la mejor pistola del juego ¿Por qué? Porque lo dice el Tito Pablo Ondas ¿Vale? Así que un placer como siempre Like, suscripción, Sara dice Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós